...pues contar con buena parte del territorio enclavada en el macizo montañoso Sierra Maestra. Y ya lo adelantamos en nuestro programa La Sala de Televisión, que recientemente cumplieron su aniversario 20 de creadas, precisamente en nuestra provincia de Granma, donde inició este maravilloso proyecto social, jugaron un papel importante durante la etapa de verano. Ana, me gustaría conocer sobre las actividades que estuvieron desarrollando La Sala de Televisión, sobre todo en las zonas de difícil acceso y montañoso. Mira, La Sala de Televisión conformó un plan de actividades para el verano, con actividades que sirvieran de sano esparcimiento, porque La Sala de Televisión son centros de vida, y que sirvieran de sano esparcimiento en las comunidades donde están enclavadas. La Sala de Televisión continúa aún declarando salas en 20 aniversarios, y en cada lugar que se declara una sala en 20 aniversarios es una fiesta. Es una fiesta. Así que todavía continuamos haciendo fiestas. Se han presentado solistas, declamadores, talentos del barrio, talentos del barrio, en salas de televisión, en brigadas cañeras de pilón. Se han hecho cumpleaños colectivos, se han homenajeado a compañeros que han trabajado, que trabajaron con la pandemia en Boyarriba. Te puedo decir que se ha dado la atención a los niños, las actividades propias de todos los días también, que son la presentación de la programación de la televisión, más el trabajo comunitario, el préstamo de libros, y todo lo que comúnmente hacemos. Pero hemos tenido actividades con el adulto mayor. Esa persona que no todos los días se tiene en cuenta, pero salas de televisión las tiene en cuenta. Con ellos se han hecho talleres. Ellos han impartido talleres de corticostura, de manualidades en general, de cocina, y eso ayuda también a los jóvenes. Además, en Campechuela hicimos espacios literarios, se han hecho exposiciones de antigüedades, bailables con música grabada, caminatas a lugares históricos, como decía, actividades con el adulto mayor, y eventos para homenajear a nuestro comandante. En Guisa y en Pilón se hicieron actividades combinadas, una titulada en Guisa, Fidel Paradigma del Optimismo, y un concurso de pintores en Pilón, Fidel por Siempre, que ya tuvieron el día del cumpleaños del comandante, fueron dados los premios. Y así, muchas actividades que salas de televisión hacen en cada comunidad, con alegría y con entusiasmo, pero con el mejor deseo de que todo... Por supuesto que sí. Y es que las salas de televisión se han convertido en un centro cultural dentro de la propia comunidad. Pero en el Plan Turquino también ocurrieron otras actividades para el sano esparcimiento de los montañeses. Ángel, me gustaría conocer cómo llegaron las opciones recreativas y veraniegas hasta las zonas más intrincadas de nuestra geografía. A ver, aquí hacer alusión también que gracias a la televisión, que sabemos que la tenemos incluso en los más intrincados, la Sierra Maestra, pues bueno, también sirvieron como espacio de que fuera la principal casa promotora de la cultura en ese lugar. Y que bueno, que en las coordinaciones que se hacían con los municipios, se llegara hasta las comunidades más intrincadas con los movimientos artísticos, incluso algunos profesionales y otros artistas aficionados. Y hasta allí llegó el INDER y se organizaron actividades de conjunto para poder llegar hasta esta comunidad que sabemos que son de difícil acceso, incluso no todos los días, así que el transporte especializado hasta allí. Pero bueno, sí se hicieron las coordinaciones con cada uno de los factores pertinentes en los municipios que tienen hoy en la Sierra Maestra y se llegó hasta allí con la juventud y se hicieron actividades que fueron generales. Porque cuando se activaba allí, pues bueno, se hacía un trabajo voluntario, que los jóvenes también participaban en el remozamiento de la comunidad. De igual forma entonces se hacía un juego, un encuentro deportivo. Cultura jugaba su papel entonces con los artistas aficionados de allí y regalaban una actividad cultural. Ya educación entonces también de conjunto con la escuelita, con los maestros de la comunidad, también hacía su accionar. Y bueno, también nos sumábamos los jóvenes entonces con la promoción de salud, las charlas educativas. Y buscábamos la forma de que la comunidad también se sintiera y participara en estas actividades que al final es nuestro principal objetivo de que en el verano la familia se distraiga un poco, salga de lo cotidiano y que cada actividad que se desarrolle pues que de igual forma sea de su agrado. Aquí resaltar por ejemplo Mazó que desde la juventud se trazaron un proyecto comunitario y fueron incluso por ejemplo iban para el Salto de Jivacoa o iban para la Serrita y para las bases de campismo y allí también realizaban actividades con los jóvenes de la comunidad y bueno, otros jóvenes también de la cabecera municipal que también llegaban hasta allí y hacían partícipe de las actividades que también campismo popular se sumó en la provincia y que bueno, tenemos estos dos directamente de conjunto con los cantiles que también quedan ya en zonas un poco que intrincadas y allí se accionaba también con el personal de recreación y que las actividades fueran de variadas. Pero bueno, no todo es color de rosa y por supuesto que aunque a cada una de las actividades desde su preparación se le impregnó mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación, existen algunas insatisfacciones. Me gustaría comparar cómo ha sido este verano. Primero, mencionar cuáles han sido las principales si tienen un conocimiento de cuáles han sido las principales insatisfacciones de la población y a la vez comparar cómo se ha desarrollado este verano teniendo en cuenta dos años de pandemia de por medio, teniendo en cuenta las limitaciones económicas de por medio, limitaciones económicas que no son solamente de Cuba sino son del mundo entero y crisis energética. Si son elementos que cuando usted viene a ver conspiran y atentan contra el buen desarrollo del verano como se había concebido desde un inicio. A ver, como usted bien lo decía no podemos dejar de hablar del tema de la economía. Hoy la principal insatisfacción de los pobladores ha sido el tema del alza de los precios en cuanto a los productos de primera necesidad e incluso aquellos productos que se ofertan ya como una segunda oferta, una segunda variante. Se ha trabajado con los compañeros por ejemplo de comercio y la gastronomía en tratar de abaratar un poco los precios. Lo que sucede es que entonces cuando ellos nos presentan como bien decimos la ficha de costo del producto que es quien te puede dar el margen hasta cuando tú puedes abaratar el producto pues bueno ha sido la principal insatisfacción de la población. Que no han hablado por ejemplo de la calidad de las actividades porque las actividades siempre hemos velado por la buena calidad de las mismas e incluso la verabilidad de la actividad que sea lo más variada posible. Pero sí ha sido el primer aquejamiento el tema de los precios y bueno también por supuesto que la afectación del fluido eléctrico que no nos ha permitido disfrutar de la programación incluso de la televisión cubana que sabemos que para el verano siempre se potencia con películas animadas series y otras actividades que se realizan incluso de programas de televisión por ejemplo como este mismo de que siempre se trata de llevar hasta la familia de saber de primera mano las incidencias que están teniendo en la comunidad pero bueno tratamos de siempre de llevar lo más posible en cuanto a las actividades para que sea del agrado de la población porque al final como decimos para el pueblo trabajamos y para el beneplácito de ellos siempre tratamos de llevar lo mejor posible. De igual forma toda la semana incluso en el grupo temporal presidido por la primera secretaria del partido de la provincia y el gobernador pues analizan estos temas y allí pues bueno los organismos pertinentes dan respuesta a la queja de la población y se trata de solucionar el problema lo antes posible que incluso se han abierto otros espacios de que espectáculos que sucedían en un área cerrada por ejemplo se ha buscado la variante de también llevarlo hasta espacios públicos previendo de que ya en un espacio público por ejemplo ya la entrada no se cobra ya existe todo aquel que quiera otra opción más exacta buscando la forma de que las actividades pues bueno sean del mejor agrado posible de la población y vamos a hacer una comparación con otros veranos como califican ustedes la ejecución de este 2022 a ver en cuanto a la ejecución pudiéramos decir que ha sido lo mejor posible teniendo en cuenta que después de dos años de pandemia y este año ya nuevamente volver a abrir las puertas hacia el pueblo de forma general pudiéramos decir que ha sido muy bueno ya incluso la aceptación de las actividades que se desarrollaron en los ríos en las playas en las piscinas incluso en los centros esculturales pues ha sido muy buena porque bueno cada vez que nos llegamos en el recorrido que hacía la comisión de recreación y del puesto de mando del verano estaba lleno total estos lugares incluso había veces que había que establecer horarios por ejemplo en las piscinas hacer rotaciones porque cuando se abría en la mañana se agotaba la capacidad y entonces ya en la tarde se sacaba el personal que estaba adentro y para que tuviera la oportunidad de los que no entraron en la mañana pues pudieran entrar en la tarde incluso en los pasos de río que lo permitió que crearon una nueva área de baño en este lugar pues bueno también allí se habilitó el espacio se acondicionó y de igual forma en las playas también con las ofertas variadas del comercio de la gastronomía para potenciar de que no fueran específicas fueran siempre las tradicionales sino buscar otros espacios para que la familia pudiera asistir quizás este año compararlo con años del 2019 del 2018 por ejemplo fuera un poco complicado porque en esos años la revolución de forma general tanto en la economía como en el nivel de abastecimiento de los recursos era distinto pero bueno se trabajó este año que con lo que contamos en estos momentos incluso se fue buscando la variante de llegar hasta otras provincias por ejemplo digamos que hoy en Granma no se está produciendo confitura a grandes volúmenes pero por ejemplo se iba a Santiago se iba a Camagüey que son las provincias que se ha potenciado desde el país porque hay que decirlo así ha sido una política del país tratar de centralizar algunas producciones porque por ejemplo voy a decir que la panificadora está produciendo al 100% la confitura no es así tenemos que reconocerlo debido al mismo déficit por ejemplo de la materia prima dígase de la harina como de la azúcar y algunos sabores que se le implementan a esta confitura para realizarla y que de igual forma está trabajando un por ciento determinado por el mismo déficit de energía que hoy incluso la fábrica de helado con respecto a los lácteos también han tenido que redistribuir sus producciones para poder aprovechar el momento en que hay energía y pues bueno sabemos que son plantas grandes consumidoras de energía y por ahí pues bueno se ha buscado las variantes de forma tal de que bueno la opción que podamos tener que podamos brindársela al público con la mayor calidad posible bien vamos a hacer un alto en nuestra conversación y después vamos a estar hablando sobre sobre un organismo que ha tenido una participación muy importante en este verano y es los trabajadores del inter quienes han llevado la masividad del deporte a cada una de las comunidades y barrios de nuestra provincia de Granma y quisiéramos reconocer el arduo labor que siempre han desarrollado estos trabajadores para llevar un verano diferente a cada una de nuestras comunidades pero vamos a disfrutar de le propongo a ustedes a los amigos televidentes disfrutar de esta historia que mostramos a continuación y que puede